Música Vamos a abrirnos un poco, vamos a abrirnos un poco si son tan amables. Llegó a cabo un metazón de 241.000 metros cúbicos, en Guadalajara izquierda 5.610 metros cúbicos, que es donde estamos ubicados aquí en este punto. Los cúbicos, así mismo hicimos trabajos de limpieza y desasorio en el tren total, en la rueda de Caluda, a habitantes de aquí de Colombia las empresas. Pueden hacer, pueden observar trabajos. También les quiero comentar que la inversión en el caso de Gocondel, en la reposición de colectores en una longitud de 12 kilómetros, y 7 nuevos dijes, 6 en cauces, tanto en la zona con urbana, por millones, que sumado a lo que hicimos en 2014 y 2015, nos aprobó una inversión de cerca de 415 millones para el municipio de Juárez. Podemos ver que este dique, como mencioné, se conecta al dique La Presa con dos tomos de 70.000 metros. No tuvimos pérdida de vidas por el dique mismo. El único caso que se reportó fue un choque, una señora la choca y la avientan con su carro adentro del dique, y ahí ya falleció. Pero no es porque se haya metido la gente al dique. En otros años, en otros lugares, en otras ciudades. Posiblemente sí, pero en estos últimos años no hemos tenido que lamentar. Otro caso fue el caso de un individuo que iba ahogado, caminando, y pues terminó de ahogarse ahí en el dique, pero ya iba ahogado, iba borracho. Nada más esos dos casos. ¿Puedo pedirle al gobierno?